Hola amigos, como estábamos hablando de los cierres, llegó otro se salió aquí hay dos opciones cuando se sale esto, esto se salió cuando lo sacan para allá la solución es desarmar acá y dejarlo igual pero, o si no hay que ponerlo al revés que ahora cierre para acá entonces va a haber un cierre que se va a ir para allá otro para allá y este va a cerrar para acá porque este lado está cosido con el forro cuando se salen hay que fijarse bien que esos plásticos estén bien para poder pasar el pasador el carrito este ahí entro no corren un poquito hacia atrás porque si no van a quedar corridos van a quedar chuecas las terminaciones veamos cerramos ahí ese viene uno más largo y uno más corto hay que entrar por el más largo ahí está derecho midimos acá ahora justo es el más largo miren se vieron lo que estaba pasado con un milímetro hay que dejarlo parecido a lo que vimos recién metemos un poquito eso y aquí hay que pasarlo con un alicate de punta ustedes pueden tomar la telita esa y la pueden tirar porque son cosas pequeñas también pueden cruzar un hilo por el medio y tirar los hilos así para que se pueda pasar ahí tienen que buscar la forma porque yo lo estoy haciendo así me quedo pasado el de allá antes ya va se los voy a mostrar que queda el chueco miren me quedo una bolsa ahí el Dakar que tiene que pasar antes volvemos a hacer lo mismo y sacamos ahí está hay un pedacito de plástico que está molestando vamos a cortar tienen que ver todo lo que puede pasar al poner estos carritos para que no se asusten en el arreglo pero ya vieron que funciona cuando están malos estos carros hay que cambiarlos porque se gastan por dentro o se deforman y hay que buscar la misma característica esto no tiene ninguna letra hay que buscar uno así como lo enseñé en el video anterior ahora tenemos que bajar estas partes cuentan un poco ahí tienen que moverlo ahí quedó más pasado debería quedar bien ahora ahí se robieron casi bien ¿ves? tenemos que dejarlo así lo que me preguntaron el nudo aquí llegó otro en el otro le dije que le iba a repetir lo mismo que le hice antes aquí ustedes cruzan de lado a lado hacemos un nudo antes porque al coser pueden enganchar el mar y van a abrir este cierre pueden hacer un nudo ahí dan otra vuelta aprieta 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 otro nudo aprieta otro nudo ahí están los tres que le dije después pueden coser la idea es que quede bien seguro ahí para que no se desarme esto ahí volvemos a pasar el hilo volvemos a pasar el hilo volvemos a pasar el hilo ahora voy a hacer otro nudo más con eso es suficiente es un nudo nomás ¿ve? no es nada más lo que estoy haciendo corto no tan apegado un poquito más suelto ahí para que no se les desene pueden quemar con un encendedor si quieren bajamos el cierre ahí va la costura por aquí no va cosido hay que bajar este cierre y ahí está la terminación esto lo pueden coser a máquina lo pueden coser con aguja lo puede hacer cualquier persona en su casa solamente hay que fijarse como lo hago yo es remachar aquí esta parte para que no se les desende así lo pueden arreglar yo no trabajo con aguja así que lo voy a mostrar con crochet nomás pero ustedes lo pueden hacer con aguja puede que se demoren un poquito más pero la idea es hacer el trabajo sigue la misma costura la misma línea que se vea cuando lleguen a la parte del cierre ahí le pueden dar retrocederse llegan aquí retroceden después suben de nuevo y queda el remache ahí para para que no se siga descociendo en ese punto otra vez aquí tendrán que fijarse bien que no vayan a a enganchar una parte del forro ahí tengan que desarmar que estén libres las piezas para que puedan coser bien Ahí cruzé el cierre, me voy a devolver. La parte del cierre no me voy a devolver, darle un remache más. Ahora sigo para adelante. Y ahí termino. Aquí ya llegamos al punto final, lo devolvemos tres puntadas y está listo el trabajo. Vamos a mirarlo para el otro lado. Vamos con dos puntadas y la tercera. Ya le hicimos un remate bien al cierre, así que no va a tener problema. Cortamos el hilo. Esto a menudo lo que pasa en los chabucheros de las damas. Ahí cerró para ese lado. Este ya se lo había reparado otra vez, ya cambié el cierre. Ahora fue ese cierre. Después en algún momento llegará el otro cierre. Está cosido. Esa es la manera de reparar estos bolsitos. Y amigos, hasta el próximo video. Chau. Chau amigos. Chau. 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 Chau.